Hola chicos y chicas, estoy aquí en Los Ángeles de Tulare, California y pues bien, como ustedes alcanza a ver estoy grabando un pequeño video ahorita que no hay mucha gente y pues como les digo, les estoy grabando aquí un pequeño video está súper bien aquí la verdad, ahorita está haciendo frío en California ahorita debe ser calor, pero decía en California ahorita debe ser calor y está haciendo bastante frío ahorita voy a pasar aquí a Bat & Buddy espérate, iba a pasar a Bat & Buddy pero ya no pasé porque había unas personas ahí y como venía aquí hablando dije ahí van a decir esto está loca, pero no crean ya ahorita me ha topado muchas personas blogueando que ya la verdad que yo creo que ya todo el mundo sabe que hay personas que bloguean miren ahí está Justice, acá está Coach y pues ahorita andamos aquí un rato como les digo ahorita es temprano, son como las 10 de la mañana así que ahorita realmente no es como que no, son las 11 no es como que realmente vaya a haber mucha gente y se puedan molestar así que ahorita es el gran momento para grabar voy a ir a Justice también, voy a Bat & Buddy Works ya fui a Route 21 y allá está Forever 21 que también voy a ir hoy ya fui a Claire's también y pues a ver si encuentro alguna ropa o unos zapatos allá en las otras tiendas bueno, hasta la próxima, bye